El alumnado de quinto curso del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Maestro Rojas de Nerva, ha disfrutado esta mañana de una jornada sobre la solidaridad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, OES, impartida en la Casa de la Juventud bajo la Organización del Área de Diversidad, Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Nerva, en colaboración con la Asociación Invisible. La concejala de Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Nerva, Elenia Rodríguez, ha destacado la importancia de este tipo de actividades para desarrollar el sentido de la solidaridad en los escolares y a la vez darles a conocer la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Bien Común. La actividad ha estado dirigida por la monitora de la Asociación, Meri Merino, y el técnico municipal de Juventud, Chiquimora. Imparto muchísimo, mezclo talleres para los niños con pintar murales, entonces por eso me contactaron desde Nerva y lo que consiste un poco el trabajo es en hacer un mural, pero que participen los niños también y en vez de que lo haga yo entero, que ellos participen activamente. Y como se puede ver un poco, pues es un estilo infantil porque los mismos niños han pintado también. Les hemos explicado un poco el Objetivo de Desarrollo Sostenible y dentro de mi estilo como pintora, que pinto muchos animales y mucho colorido, pues les hemos estado explicando toda la mañana pues cómo hacen a lo mejor los pájaros, cómo hacen las setas, las plantas, colorearlo todo y enseñarles un poco la técnica de los sprays, que de por sí a los niños ya les encanta. Entonces pues ha consistido un poco en eso la actividad de hoy y todavía nos queda un ratito más de pintar la tierra y el logo del Objetivo de Desarrollo Sostenible, las letras y poco más. Es una actividad bastante divertida de por sí, a los niños les encanta pintar. Es que esta es la parte práctica, yo creo que es la que más les gusta de por sí. O sea, es simplemente el spray ya a ellos les vuelve locos. Lo único más complicado es tenerlo más o menos controlado y que no pinten todos a la vez, pero por lo demás está prácticamente regalado. El mural era del Objetivo de Desarrollo Sostenible y que hubiera en él diversidad, color y que en él estuvieran también representados los colores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todavía los vamos a poner alrededor de la tierra, pero básicamente un poco ha sido eso, naturaleza, color. Bueno, pues aquí estamos en una jornada de solidaridad junto con la Asociación Invisible de Huelva y nos han concedido hacer una jornada de graffiti y de charlas sobre la solidaridad, la cooperación y el Objetivo de Desarrollo Sostenible. La estamos haciendo con el colegio de aquí de Nerva, con los alumnos del colegio de aquí de Nerva y vienen tres clases y las clases se reparten en dos. Una se pone a hacer graffiti con la compañera María y con Pablo y después los otros chavales están conmigo haciendo, que le estamos dando una charla sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cooperación internacional, la solidaridad y las tres R's. Y al mismo tiempo estamos haciendo también como unas puertas abiertas de la Casa de la Juventud para que los chavales sepan qué es la Casa de la Juventud, qué es el Centro de Información Juvenil, cuál es su funcionamiento y qué es lo que se hace desde aquí del área de juventud, en la Casa de la Juventud y en el Centro de Información Juvenil. Están pasando y los chavales se lo están pasando bastante bien, tanto con el graffiti como con la Casa de la Juventud, porque son chavales muy jóvenes. La Casa de la Juventud lleva cerrada ya varios años por el tema de la pandemia y lo que pretendemos próximamente es darle otra vez funcionamiento a la Casa de la Juventud. Los alumnos tienen de 10 a 11 años los que están viniendo, son de quinto del colegio y les está pareciendo fabuloso tanto el graffiti como el conocimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en qué consiste, que son 17, las tres R, reducir, reciclar y reutilizar, y lo que es la solidaridad, que con las edades estas tan jóvenes, la mejor forma de ser solidario es con ellos mismos y con sus compañeros que están alrededor de suyo, su familia y su habitante del municipio. Bueno, pues nos encontramos en la Casa de la Juventud con una nueva actividad que el Ayuntamiento, al pertenecer a la Asociación Invisible, esta tenía la posibilidad de hacer una subvención y, bueno, se la han concedido y hoy nos encontramos desarrollando una actividad de graffiti enfocada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que se está trabajando un poco son los valores, la cooperación y solidaridad, aparte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo estamos haciendo en colaboración con el colegio, al cual siempre hay que agradecerle que participe en este tipo de actividades y, aparte, estamos aprovechando también para darle a conocer a estos niños de quinto la Casa de la Juventud, que, bueno, que ellos, por la edad que tienen, serán los próximos en poderla disfrutar, pero que no conocen qué tipo de servicios se imparten en ella. Y, bueno, como se puede observar a mis espaldas, este es el graffiti que, además, quedará elaborado por ellos, por lo cual se tendrán más aprecio y, bueno, creemos que es una actividad bastante interesante, está enfocada, pues eso, en transmitirle los valores y que conozcan lo que tanto hoy en día estamos hablando, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que están haciendo y cómo están desarrollando la actividad, pues media hora de pintura, para que ellos se sientan partícipes de ella y después, pues en la otra media, se les hace unas puertas abiertas a la Casa de la Juventud y se les explica en qué consiste realmente los ODS que tanto escuchamos. Así que espero que la disfruten y que pronto tengan también la posibilidad de disfrutar a la Casa de la Juventud, que abrirá sus puertas después de toda esta pandemia al COVID. Así que muchas gracias. Nada más llegar a la Casa de la Juventud, acompañado por sus profesores, los escolares reciben una charla orientativa sobre los valores de la solidaridad y los objetivos de desarrollo sostenible. Seguidamente pasan al patio de la casa, en la que dan rienda suelta a su imaginación con spray de graffiti para plasmar en un gran mural todo lo aprendido durante la jornada. La Asociación Invisible se constituyó el 3 de octubre del 2016 con el objetivo de promover acciones y proyectos en el ámbito de la comunicación y el periodismo para el desarrollo y el cambio social, así como en el ámbito cultural y de la cooperación internacional.